Según el relato de un familiar de la Infante, los integrantes del hogar habrían llegado al local de comidas rápidas ubicadas en este sector del suroccidente de la capital santandereana. Sobre las 4 de la tarde habrían consumido los alimentos y una vez terminada la actividad se disponían a abandonar el negocio, pero en vista de que se encontraba lloviendo decidieron permanecer en el lugar y la niña se dirigió a la zona de juegos infantiles, en donde presuntamente tuvo un contacto con una sustancia química al parecer pegante que le provocó una grave afectación y debe ser trasladada a un centro asistencial para ser sometida a los tratamientos de rigor. No obstante, por ahora las autoridades de Bucaramanga no han recibido ningún tipo de denuncia de esta clase y se desconoce el estado de salud de la menor y en qué institución fue atendida. Lo cierto es que este caso representa un hecho grave y serán las entidades competentes las que entren a investigar la delicada situación.